¿Qué es la peli ochentera? Pues bueno, pues nada, empiezo haciendo un intro, pues quería presentarte un poco aquí, porque aquí en mi canal no te conocen, yo digo voy a hacer un directo con Alberto, sí pues Alberto, aparte de ser mi amigo, pues es un entendido de cine y aparte de ser un entendido de cine y otras muchas cosas, pues tiene un canal de YouTube, Paradoja Cuervo, voy bien, voy bien caminado, sí, ¿no? Totalmente, donde allí podéis ver pues muchas de las cosas que hace, entre ellas ha hecho bastantes cortometrajes, muy chulos y bueno y aparte allí podéis ver también porque tiene un podcast que lo podéis escuchar en iVoox, ¿puede ser? Sí, sí, en iVoox en Google, en Google Y nada, ahí, pero tú te puedes presentar un poco más, si quieres No, no, para qué, tú me llamas perfectamente, necesito ponerme flores Claro que sí Entonces, pues nada, en esta sección, pues como se dijo, pues se va a hablar un poco de cine y sobre todo de cine ochentero, porque somos unos frikis, además de que de otras muchas actitudes que tenemos, una es que somos frikis y nos gusta serlo Entonces hoy hemos visto Cruel, hemos vuelto a ver Cruel, que es una peli de 1983 del director Peter Yates, ¿no? Yates Ollates, venga, castellanizamos La productora era de Columbia Productions Y bueno, creo que fue como una especie de, vamos a hacer algo parecido a Star Wars, ¿no? Pero con más pasta, porque se gastaron como 50 millones de pesetas en aquella época Sí, o su presupuesto, sí, lo que pasa que más que, es como una mezcla, ¿no? Star Wars a mí me parece como un cuento fantástico O sea, no es Star Wars porque es como medio medieval, pero al mismo tiempo, pues hay humanos que viven en una nave extraterrestre y además, pues tienen como las lanzas que tiran el láser y eso Muy gracioso Y hay un par de detalles súper curiosos que, bueno, ahora ha sido un caso, ahora cuando expliquemos un poco de qué ha ido la peli, ¿no? Sí, explica, explica Os la resumo a mi rollo, como lo hago yo siempre, o sea, con spoilers Sí, con todos los spoilers del mundo Bueno, pues nada, una princesa, un príncipe y una invasión extraterrestre En la época medieval, van con caballos y espadas Los otros llevan espada láser, pero oye, que no pasa nada, que se defienden bien Sí, sí, las lanzas finales láseres, pero como tampoco son muy rápidos ni muy listos, pues los humanos se defienden Alguno que otro muere y todo, ¿eh? Aunque tengan tecnología súper punta Bueno, pues nada, van a unir los reinos, unos reinos que siempre han estado en guerra Se van a unir para el invasor, ¿no? Para defenderse Exacto Entonces, pues nada, en esto que se van a casar, llegan los malos Raptan a la princesa, porque esta princesa De rancio a bolengo, que me hace mucha gracia cuando sueltan eso Sí, expresión antiguo donde la saldrá Exacto Esta princesa, pues va a tener un hijo que será el rey de toda la galaxia Que a mí me gustaría saber cómo, ¿no? Porque si no han salido del planeta Bueno, es que es una infusión, es una infusión, una infusión, una profecía Sí, 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 una profecía Bueno, y está también muy guay porque hay, por ahí hay magos O sea, hay brujos, hay pantano Que me hace mucha gracia, hay princesa, rescate, pantano Cíclope, que no tiene desperdicio ese hombre Sí, sí, es fantástico Es genial, a mí me encanta Sabio y los malhechores que son buenos Luego, al final Es un punto clásico totalmente Sí, es muy clásico esto El príncipe que tiene que rascar a la princesa de las garras de la bestia, etcétera, etcétera Pero un toquecito de intersección, a mí me parece fantástica Os hago el spoiler, ¿no? Total Les hago el spoiler Sí, pues nada, lo típico, la princesa la secuestra a la bestia Que luego diré a quién se parece la bestia Y la tienen allí secuestrada Y ella va luchando psicológicamente y tal Hasta que el príncipe, con un arma poderosa que han sacado de no sé dónde Que me encanta Que el arma es como una estrella, ¿no? Es como una estrella Ya ninja, pero que se abre Y entonces salen las puntas Y actúa como un boomerang Cuando la tiras, pues ataca al malo Y luego vuelve Sí, sí Me llamaban en live Y ahí yo estaba loco por conseguir uno De la portada, de la portada sale Sí Ahora la estoy en serio Para que se vea la estrellita Mucho, mucho, mucho Me encanta Pues eso Y al final, pues el príncipe rescata a la princesa Y todos se van en los caballos mágicos estos que hacen fuego Que todavía no entiendo por qué hacen fuego Las yeguas de fuego, que son fantásticas Ahora que has dicho lo de las yeguas de fuego Que no se me olvide mencionar la música O sea, me parece una de las bandas sonoras más increíbles y maravillosas de la historia Del cine fantástico Que es de James Horner Que es el mismo que hizo Titanic Que hizo el zorro Que hizo algunas de Star Trek Y otras barbaridades Como Braveheart Que tendría que estar en la discoteca De cualquier persona Y precisamente cuando hacen la cabalgata Con las yeguas de fuego Lo que suena Pues es genial Sí Y el tema de amor entre los dos También es muy chulo Por cierto Yo que sepáis que cuando he subido las historias He puesto la música original de Kluge Que si alguien lo ha O sea, se ha parado y ha dicho Hostia, esta música Pues era la música original Porque está en Instagram Que dice Buscad en YouTube Porque es Merece mucho la pena Fantástico Entonces Vamos a lo bueno Hay un Una cosa ¿Vale? Que la tengo que decir Porque si no Muero O sea Cuando llegan los extraterrestres Llegan en un meteorito Sí La fortaleza negra O muamo a este ¿No es? Sí, sí Totalmente Al meteorito este Que dicen Que no se sabía Si era un meteorito Si era una nave alienígena Que los científicos Estaban todos locos Porque Hostia ¿Esto qué? ¿No? Pues nada Es la fortaleza negra de Kruge Que sepáis Que es la fortaleza negra De Kruge Y que sí Nos vienen a Observar de momento De momento Estamos en observación Yo voy pensando Que con buenas intenciones No vienen Vienen a raptar gente Y a llevárselas Y con buenas Y las princesas Tener cuidado Bueno Hay pocas Porque no No les gusta este rol Pero bueno Entonces Pues ese detalle Digo Hostia Digo Para los La gente Que es así Un poco conspiranoica ¿No? Que Qué curioso ¿No? Porque O sea Hace X años ¿Cuántos años hace? Desde el 83 A veces hazme un recuento Que yo No sé Creo que hace 30 Pues 30 años Ya vaticinaban Que venía O muamua Hostia Es que es difícil El nombre que le han puesto También Bueno Han puesto Y 23 Es más fácil Pues Ese detalle Digo Hostia Digo Estaba Cuando la he vuelto A ver Digo 40 Correcto 40 Pues Ese Uno de los detalles Así que he dicho Joder ¿Sabes? Digo Qué curioso Pero ¿Qué me dices De la parte de dentro De la fortaleza negra? O sea ¿Cómo está montado el tema? Porque A mí me recuerda Cantidad A Dalí A Gaudí O sea Es que es súper Para Cuando entran dentro Ahora estoy enseñando Una foto O sea Yo no la veo Bueno Ya lo veré Es que O sea Es que es una pasada Es una barbaridad A mí me parece Hace 40 Es verdad Acabo de verlo Es una brutalidad Y además El ojo También me recordaba Un poco A James Bond ¿Sabes? Porque es que Y el De los efectos Especiales El tío De los efectos Especiales Que ahora No me acuerdo Del nombre Porque No me acuerdo Soy así De maja Hazme quedar mal Si tú eres experto De cine Tío Yo Solo te voy a decir Que se fueron A rogar a Inglaterra Precisamente por eso Porque en aquella época Inglaterra Tenía entre comillas Prestigio Por los De señores Que se encargaban De los efectos Especiales Por eso casi Toda la película Está rodada En Inglaterra Y además Si nos fijamos Pues la mayoría De secundarios Son ingleses Son más ingleses Que el T De las cinco Sí Aparte Que uno de los Bueno El señor este así Que es el que lo rescata Y tal Es el que sale En el secreto De la pirámide Que hace Del abuelo O sea O del tío O así Es el más importante Un jovenzuelo Liam Neeson Ya Ya Sí Pero bueno No tiene Un papel Muy relevante Pero Hostia Está ahí Recién saliendo Todos tenemos Unos comienzos Todos tenemos Unos comienzos Bueno Muy bien Pero que Que genial Al final muere Lo siento Siento decir Bueno Le pasa lo mismo Había empezado Una de las primeras En Scalibur Que es del 81 La del Rey Arturo Que él también tiene Es un caballerete Y también sale poquito Pero claro El joven Hay que hacer Papeles pequeños Está claro Tienes que hacer Papeles pequeños Y morir Exacto Morir siempre Acostumbrar De ir muriendo Y ya está Y sí Sí Entonces Pues Pues sí Sí Y el Y el Michael Eddington Este es el El secreto de la pirámide Correcto Y también sale En una Serie De Star Trek Creo que Es que Me parece que es La novena Sí Sí Es que Es que El actor se llama Ken Marshall Que es el guapera Es el principito ¿Vale? Y lo que tú dices De Espacio 9 Es porque él tenía El papel de Michael Sí Y luego se hizo Bastante famoso También por Marco Polo Que a mí me gustaba mucho Que era una miniserie Que hicieron para la tele También por ahí Es mala Recuerdo haberla visto Cuando era pequeña O sea Quiero decir Que sí, sí No Pero si te fijas Este actor Tampoco ha hecho Muchas cosas más Se ha prodigado Mucho más la chica Que él Sí La chica tiene Mucho más caras A ver A Lisette Lisette Tanto ni se llama La actriz Ha hecho Muchas más cosas Y también lo Me he Me he empapado Y además De hecho lo te ven Sí, sí Pero a ver si A ver si has pillado esto Es muy importante Porque es una de las que Cuando estalló todo el escándalo Weinstein Sí Fue una de las De las que dijo Públicamente Que había Que había sufrido acoso Y agresión sexual Por parte de él Sí Durante los 80 En los 80 Sí Sí Muy fuerte Sí, sí Es una tía Potente La verdad Potente Que tiene un carrerón Tiene un montón de películas Y sobre todo Ha hecho muchísimas Televisión Pues otro detalle Que te voy a dar Sobre la peli Que también dije Hostia Esto me recuerda A una serie Muy friki Que me encanta Cuando mueren Lo malos Se le sale El bicho De dentro Efectivamente Y ¿A quién te recuerda? A ver Dime ¿A qué te recuerda? Pues me puedes recordar A muchas cosas Me puedes recordar A los bichos De Star Trek 2 Estar game Tío Los goaurs Que se metían dentro Y llevaban ¿Sabes? Es parecido Es parecido Con los bichos De aquella peli De Cronenberg Creo que es Que también se salen Por dentro O sea Se meten dentro Y No, pero Dije Hostia ¿Sabes? Digo Claro Porque muchas veces Muchos directores Cogen de una pequeña idea De una peli De antigua Les sacan otra cosa ¿Sabes? Y dije No, pero por eso te he dicho Que a mí me gusta mucho Esta peli Porque Yo creo que Aunque en su momento No tuvo tampoco Mucha taquilla Porque depende de cómo Ahora lo veremos Que volveremos a dar Todo el ranking Y toda la historia Pero Muchas cosas Posteriormente De la estética Y de tal Sí, sí Es que es una pasada Porque Porque Son pequeños detalles Que La primera vez que la ves La película No No te queda ¿Sabes? No dices Hostia Pero luego Conforme la has vuelto A ver Y tal Digo ¿Sabes? Pero Sobre todo Si la ves de pequeño Y es que la vi en el cine Entonces Cuando se estrenó O sea Que imagínate En un momento Y no me acuerdo Cuando la vi Sé que la había visto Pero no sé Yo sí Lo he visto Un montón de veces Pero la primera vez La vi en el cine Y además Me acuerdo De pequeño Lo que más impresión Me dio Fue cuando va a buscar La estrella Esta La estrella Tiene que meter la mano En un río De lava ardiente Claro Y no se quema O sea Maravilloso Porque él es el elegido Como Nío Él es el elegido Y no te vas a quemar Y por lo tanto Pues es el héroe Es una pasada Hoy en día Esta película Igual no gusta mucho Porque como es un cuento clásico Y hay un príncipe Y una princesa Y un muestro Pues No pero yo pienso Que si te gusta La princesa Esa prometida Algunas películas De este estilo Dentro del laberinto Si Te va a gustar Porque Está en la tónica Esa ochentera De De películas De culto Que no No es tan sonada Como las otras Porque es que las otras Te las dan hasta En las sopas Seis cientos veces En cada canal ¿No? Porque son como más Pero Si que tiene esa esencia ¿No? Claro Pero es que entonces Volvemos ya a lo de siempre O sea Cada vez que Vayamos a comentar Alguna peli Que sea de los ochentas Siempre vas a tener Esa cosita De que no ha tenido más éxito Porque en el año Que se estrenaron Hubo verdaderas barbaridades Que se comieron Con la taquilla Y todo el éxito Y esta Por desgracia No fue una de ellas De ese año El 83 Quiero decir Porque en el 83 La anterior película También era del 83 ¿Verdad? La que hablamos La última vez No del 84 De el 84 De el 84 De el 84 Sí, es verdad Me he ido ahí Starfighter es del 84 Estás del 83 Que es el año De Scarface Del Pacino Que te va a ir la tanda Venga Va a ir la tanda Que me mola Cuando dices la tanda Pues mira Primero Tengo la chuleta Primero No te voy a decir Las más taquilleras Te voy a decir Algunas que se estrenaron Ese año Simplemente ¿Vale? No más Venga Yo voy a ver Un poco de algo Entonces Por ejemplo En ese año Se estrena Dos de James Bond Primero Octopus Que es De la De la casa Por decirlo De alguna manera Oficial De la Bárbara Broccoli Y se estrena también Nunca digas nunca jamás Porque había un señor Que se había quedado Los derechos Para llevar al cine Esa novela De Ian Fleming Y entonces Compitió ese año Esa de nunca digas nunca jamás La hizo con Sean Corally Que ya estaba mayor Cete Y Octopus Y era con Roger Moore En ese momento Esas dos se estrenaron Ese año Ese mismo año En el 83 Buenísima Es el año De Risky Business Hostia Muy buena también Es el año De Félix De Woody Allen Es el año De Cujo De perro Asesino Cabrón Esa Porque yo Las pelis De miedo Ya sabes Pues En su momento Daba miedito Entonces La vez pasada Que hablamos No hablamos De subproductos Pero yo también Quiero hablar De subproductos Este año En el 83 Se estrena Una de Chuck Norris Que se llama El Lobo Solitario Hostia Sí, sí, sí Maravilloso De siempre Yo me chupaba Todas las pelis De acción Es el año También del sentido De la vida De los Muñe de Pailón Es el año Del rey de la comedia Es el año De elegidos Para la gloria Es el año De la puerta Del cariño Es el año De la ley De la calle Muy buenas películas Pero es que ahora Vienen las taquilleras Que no son ninguna De estas que te he dicho Por supuesto Y del 10 al 1 Son La número 10 Stay in Alive Que es La segunda parte De Fiebre del Sábado Noche Vale Claro Por supuesto Pero lo que Supongo que mucha gente No es consciente Es de que esta película La escribe Y la dirige Silvestre Estanol Toma ya ¿Ves? Vale Venga En el número 9 Y vuelvo a enseñar la taza Scarface ¿Vale? Al Pacino Mafioso Miami Buenísimo A los exiliados Una verdadera barbaridad Una peli que se ha hecho De culto De culto También Incluso los propios mafiosos Han querido imitarlo O sea Es que existe una Una historieta De un mafioso de Sicilia Que 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 cuando se hizo A la mansión Después de haberse hinchado A traficar con drogas Le puso la película Al arquitecto Para que le hiciera La mansión igual ¿Sabes? En plan ziki Más que Una pasada Una pasada Vale En el 8 Impacto súbito Que es una de las Una de las De Harvard Sucia De Clint Eastwood Que ahora parece mentira Pero en aquella época Era de la que era Caquillero Es que Policía Sin escrúpulos Y ven La lista negra Y todo esto Es que eran De lo más Yo me acuerdo En aquel momento Era Caquillero Es lo que hay No sería No sería posible Pero ahora Pero en aquel momento Te retenía En el número 7 Octopussy Que es la que te dice De James Bond En el número 7 Octopussy La de James Bond Vale Sí, sí En el número 6 Juegos de guerra No sé ¿Te acuerdas De aquel niño Que jugaba con el ordenador? Sí, ese me acuerdo Muy buena también Que ahora hay un ritmo Con una peli Que hicieron Hostia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula? Que la vi hace poco ¿De qué? ¿Lo mismo? Una así De juegos de guerra También De un chaval Es que ahora No me acuerdo Cuando me acuerde Ya lo volvería A decir En el 5 Vas a flipar Porque hay Es una película Italiana De casi miedo Pero que más bien La risa Que es Tiburón En 3D Se llamaba Hostia Tiburón 3D Sí Por no tener problemas Por no tener problemas Con los derechos A la hora de poner El nombre De Tiburón 3 Entonces pusieron Tiburón 3D Pero que Es italiana Hostia No sabía Italiana Pero en cambio Se colocó Por la quinta Más taquillera Del año Increíble Vamos a ver Vamos a ver Luego tenemos Flashdance Hostia Claro Está Me acuerdo yo La chica Aquella que bailaba Y tal La Irene Cara La Jennifer Jennifer Mills Genial ¿No era la Irene Cara? Tenemos La fuerza De cariño Vale Y Lo más taquillera De ese año Fue El retorno Del Jedi Por supuesto Star Wars Qué guay Entonces Queríamos Si es que Les Digamos que Les estrenaron Un montón De pelis Que no Eso es lo que decimos Que es que En cualquier En cualquier Película De la que hablemos Que sea poco Poco conocida O que esté Un poco olvidada Si la comparamos Con lo que se ha estrenado Ese año Con lo que se estrenó Ese año Evidentemente Ahí vas a tener Una de las principales Razones por las cuales No tuvo tanto éxito Es que Se ha estrenado el año Que se han estrenado Verdaderas barbaridades Y verdaderos monstruos Yo tengo un dato curioso El Cruel Costó 50 millones Pero es que La que La primera taquillera Que es la del retorno Del Jedi Costó 35 millones Con lo cual ¿Sabes cuánto se llevó En dinero de la época? Con más cash ¿Sabes? ¿Cuánto se llevó En dinero de la época? Lo de ahora ¿Cuánto? 475 millones De dólares Ya ves Es una pasta Una pasta ¿Eh? Dinerito 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 Bueno antes que se me olvide Más quería decir algo Del director Y este director Ya es un director De culto Desde antes De haber hecho Cruel Porque este director Es el que hizo En el 68 Bullet con Steve McQueen Sí Una película Policiaca Que tiene Para muchos críticos La mejor persecución De coches De la historia del cine Con ese genial For Mustang Verde Subiendo y bajando Por las calles De San Francisco O sea Una verdadera Una vida Que solo quería decir eso Porque a mí me gustó Mucho esa película Y es el mismo director Sí No Si Ya vi que había hecho Bastantes cosas Cuando hice Mi deberes Como me mandas No es broma No me manda Lo hago yo Porque quiero No Ya lo vi Vi que el director Era un O sea Que tenía Un bagaje Y que no era Solamente Porque a veces Ves una película Y dices Este tío ¿Quién es? No Este tío ¿Quién es? Este tío Ha hecho más cosas Bueno Yo quería decir Otra cosa Sobre Un detalle Sobre El monstruo ¿Sabes? El Bastante feo El monstruo feo ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Tú sabes La película De La forma del agua Sí Dale un Amfibio Es un Amfibio Es un poco Como la cosa Del pantano ¿No quieres decir? Sí Como la cosa Del pantano Así un poco ¿No? Y entonces Yo claro La verdad es que No me acordaba Cómo era el bicho Y cuando vi Que era esto Digo Joder Pero si es que El bicho Parece Un anfibio ¿Sabes? Sí Sí Claro La nave Que dices Sí Sí Claro Pero bueno Según dicen Quienes se lo creen Cuando los extraterrestres Vienen a la Tierra Tenían forma De Amfibio De ¿No? Sí O sea Hace 40 años Nos estaban diciendo Que estamos Invadidos Por los reptilianos Por los reptilianos Por los de V Por los reptilianos De V Gran serie V La mejor Que he visto En 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 Así De extraterrestres Seguro que En Estados Unidos Hubo el típico niño Que se quiso comer al hámster Después de ver A la mañana Seguro Yo me comía Los ratones De chuches Y hacías Que hubieras Hoy en día Habría sido la bomba ¿No? Con demor Hubiera tenido Hay unos efectos especiales Brutales Para comerse Ya te digo Sí, sí Pues bueno Perdón Pues yo Por mi parte He hecho Como el El Mi estudio Sobre el club Ha sido así Un poco Hasta aquí Yo no sé Tú tienes algo más Que aportarnos Hombre A ver Yo Lo único que Aparte de los detallitos Simplemente Resumir Diciendo Eso Que es un cuento Al fin y al cabo Es un cuento clásico De los que ya no hay Porque hay un príncipe Que tiene que salvar a una princesa Hay un monstruo Que es como si fuese San Jorge Y el dragón Como para entenderlos Sí, sí Y que Y que tiene Pues todas las cosas Y todos los clichés Icónicos De un cuento Solo que En vez de ser medieval Totalmente Pues el monstruo Para no hacer lo terrestre Pues lo hacen Estraterrestre Y pues Los hermanos llevan láseres Y esta gente Pues se enciende Con una Un arma mitológica Ancestral Que solamente puede Puede encontrar Y puede utilizar Pues el elegido El elegido En este caso Porque si no No habría Así otro detalle Que me dejaba O sea La viuda negra Una de mis escenas preferidas La araña Qué barbaridad La historia de amor Que había tenido Con el abuelete Sí La historia de amor Con el abuelete Y que Bueno La verdad es que Representaba Que ella No moría Porque tenía el tiempo ¿No? Claro Y se lo da El reloj Sí, sí Se lo ha pasado Sí, sí Está también muy bien De hecho Es que tiene Tiene esas cositas ¿No? Que dices Que de hecho La escena esta De la araña Cuando además Desvelan Que es lo que había pasado Con él Con el abuelo Y todo eso Es de mis preferidas De la película A ver Mira Porque es Pero está muy bien hecho Es como Como el darle sentido ¿No? La película Tú estás viendo un cuento Pero también estás viendo Como una historia Yo que sé Humana Si quieres decirle ¿No? Sí Aparte de todas Todas las cosas Que te explican En rollo así Pues de cuento ¿No? Que al final Es lo que es O sea El héroe Que va a buscar A la princesa Y por el camino Se encuentra Con los amiguetes Que son unos pillos Pero que en realidad Todos tienen un buen corazón Y van a ayudarlo Y tal Sí, sí Es Pero tiene estos toques Así como La escena esta Que estamos diciendo De la vida negra Que son Espectaculares Sí, sí Sí Tiene cosas Pues ya hemos dicho Súper chulas Yo, o sea Si la queréis ver Los que nos estéis viendo Pues Cruel Y súper recomendable Porque para mí Es Es una peli de culto También ¿No? Un poco Para mí es una peli de culto Y sobre todo Recomiendo Vuelvo a recomendar La banda sonora Que es brutal Sí Es muy Muy de la época Muy de Cha 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 ¿No? Como en plan Muy Venga Vamos a salvarla Sí, sí Es muy Cha 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 El tema de amor Es un tema de amor Muy bonito Y los temas De épicos Pues son épicos Pues eso Pues como Superman O como Lo que quieras Como Indiana Sí, sí, sí Muy guay Si hay que ponerle Un Una puntuación Yo le pongo un 10 total Pensaba que ibas a poner Algún pero A ver por dónde vas a salir Le pongo un 10 Esta la has elegido tú Esta semana me toca elegir A mí, Peli No la vamos a Desvelar todavía Pero No digas nada Es secreto de confesión Secreto de confesión Pero Creo que te va a gustar Vale, vale Pero no lo digas No lo digo aún Ya iremos Desvelando Perfecto A ver si tenemos más suerte Con el Instagram La próxima vez Porque no te he visto Ni en su No, yo tampoco te veo Es que da mucha rabia esto Porque no entiendo Por qué No A ver cómo se está grabando esto Cómo lo arreglamos Sí, a ver cómo lo arreglamos Yo voy a darle Para ver si el directo sale Y lo puedo dejar aquí en ¿Sabes? Si lo puedo dejar aquí en Para que se vea, ¿sabes? La idea Cómo está Y bueno, pues yo Hasta Hasta aquí Hemos hecho el resumen Cruel 1983 Pelí de culto Y nada Que la veáis Porque os va a gustar Bueno La recomendación Sin duda Qué pena que no te vea Bueno, igualmente Un besito Venga Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.